A diario se escucha en los noticieros chicos, niños, jóvenes o adultos que han sido golpeados en los boliches, golpeados en los colegios, robados en sus casas, matados en la calle, han sido echados injustamente de sus lugares de trabajo, han sido golpeados por sus mujeres, han sido vulnerados sus derechos en relación a la visita a sus hijos, han tenido hijos con mujeres que sabiendo que eran casados buscan hombres para después tener quien les pase la cuota alimentaria, tienen hijos con hombres casados, hombres que han trabajado toda su vida y les han robado en su trabajo, y de esos derechos no se habla. Díganle no al maltrato hacia los hombres también, porque las mujeres no parimos solamente mujeres, también parimos hombres, y no los parimos para que otras mujeres y otra gente de la sociedad los maltraten. Yo le digo no a la violencia hacia los hombres, no a la mentira y la manipulación de las mujeres hacia los hombres.